En Cazador de Leyendas vamos a hablar de la línea. No te pierdas los programas emitidos de Sin Dolor. Puede volver a ver por canal favorito. Cada semana con un nuevo invitado, no te lo pierdas. Ahora, puedes conocer el detrás de cámaras. ¿Te gusta el misterio o el misterio? Bienvenidos a Curiosidades del Cine. Próximo sábado a las 16. Saludamos a la gente de Canal Favorito. Canal Favorito TV. Marcamos la diferencia. Está Stolizar en el piso de la radio. ¿Quieres ver más? Encuéntranos en canalfavorito.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!